Música Seguimos en UPAO Noticias edición mediodía y siempre es interesante conversar sobre lo que significa el empoderamiento de la mujer sobre todo en este afán de promover en ella el emprendimiento vamos a conversar sobre lo que significa este trabajo cómo se puede la mujer empoderar e incursionar en el emprendimiento con Osi Borges, ella es representante, es la que lidera GMI Coaching aquí en Trujillo quien ha hecho una alianza estratégica con Neuro Coaching para poder desarrollar esta actividad esta noche aquí en nuestra ciudad para que nos explique más sobre esta actividad está con nosotros Osi Borges, bienvenida, buenas tardes Gracias Beto, buenas tardes Bueno, la convocatoria es para hoy en la noche a las 7 de la noche vamos a tener una conferencia muy especial para las mujeres con la visión de que las mujeres se empoderen en los temas de emprendimiento en los temas que tienen que ver con sus, digamos, profesiones indistintamente cuál sea la profesión, así se llama, de casa Que es una labor muy sacrificada, ¿verdad? Sí, yo creo que es la más sacrificada de todas, como tú lo acabas de decir y con más responsabilidad porque la que está en la casa de esta mujer bien es la madre que está en la formación de estos hijos y esta madre pues es el principal icono de liderazgo dentro de una familia y pues es importante que también se empodere porque muchas veces nos encontramos en retos importantes mira, la parte emocional de los hijos, sus propios retos y cómo nosotras las madres en esos casos vamos a poder ayudarles empoderarlos, pero necesariamente tienes que empoderarte tú primero Claro, y muchas veces estas madres son solas o sea, ellas lideran, no tienen la presencia del papá en el hogar y tienen que asumir rol de padre y madre muchas veces, ¿no? Que claro, no es lo mismo, pero que como tú lo has dicho tienen un gran poder de liderazgo para poder lidiar en estos problemas del día a día Exacto En eso van a trabajar también Sí, vamos a trabajar la parte de la autoestima vamos a trabajar cuáles herramientas se pueden llevar hoy las mujeres que entre Mauricio, vos y yo vamos a estar compartiendo con las mujeres que asistan esta noche para que puedan ellas llevarse una vez herramientas poderosas que de una vez puedan comenzar a utilizar y que se sientan empoderadas se sientan de... mira, osadas ante la vida, ¿no? No sentirse desde el papel de la víctima o desde el papel de yo no puedo o de esperar la autorización de otras personas o vivir dentro del miedo al que dirán, qué voy a hacer, decido, no decido todas esas cosas ponerles en sus manos hoy y en sus mentes básicamente herramientas muy poderosas para que de una vez ya comiencen a actuar de esa forma que se sientan libres de ser mujeres Claro, da la experiencia que tú tienes, Ossi, en este tipo de temas, de talleres ¿Cómo percibes en los últimos tiempos a la mujer? Porque el tema del coaching se viene trabajando de manera sostenible, tú lo trabajas, lo desarrollas ¿Se percibe ya cambios en la población femenina? ¿Tú cómo ves a la mujer ahora en relación a la mujer en otros contextos, en otras latitudes? Mira, la mujer... voy a hablar de la mujer de Trujillo Correcto, que nos interesa en esa oportunidad Sí, en este momento es la protagonista La mujer de Trujillo es una mujer muy emprendedora Yo he visto muchas mujeres con negocios siendo madres solteras o solas porque, bueno, se hayan divorciado y mujeres con muchísimo deseo de crecer y ese mismo deseo muchas veces nos puede atacar el miedo y justamente allí es donde nosotros queremos ayudar a las mujeres a que puedan trabajar esos miedos porque definitivamente no los podemos quitar Hay una barrera emocional que de repente priva a la mujer que pueda incursionar en otros campos Sí, o que lo haga con más confianza porque sí la mujer quiere, la mujer estudia hay muchísimas muchachas acá en la universidad, por ejemplo y en otras universidades hay mujeres en cargos importantes y la idea es ayudarlas un poco más, darles un poco más de información porque el autoconocimiento es fundamental para que una mujer se pueda empoderar se pueda tener las herramientas, sepa con qué cuenta, qué tiene ella adentro qué le va a servir para sí misma y para influir en otras personas porque la mujer es ícono de influencia en cualquier área que podamos ver es la que mantiene el hogar unido, es la que en una empresa pone esos toques digamos maternales de protección, de liderazgo y le da esa parte digamos humana dentro de toda organización sea cual sea donde está una mujer parada para llevarlo adelante la mujer es muy persistente, entonces vamos a darle herramientas para que pueda lograr sus metas con más facilidad y con más entusiasmo y más confiada sobre todo eliminando un poco esa barrera que dices tú del miedo y que puedan avanzar Bien, esta conferencia, ese taller se va a realizar hoy día y el acceso es libre Es libre ¿Pueden participar todas las mujeres sin distinción alguna, sin restricción? Sin ninguna restricción, mujeres de todo tipo, mujeres de toda edad incluso se van a acompañar a sus esposos buenísimos de verdad porque el hombre tiene que saber también cómo puede colaborar con ese empoderamiento de su esposa porque la mujer es ayuda idónea entonces debemos sacarle provecho a esa ayuda idónea y darle a la mujer el valor que realmente tiene y apoyarnos como parejas, verdad porque no es el hecho, y quiero aclarar un poco acá el punto de empoderar a la mujer como un tema de feminismo y que vaya sobre el hombre, aquí en igualdad de condiciones ambos, verdad, la pareja Exacto, porque definitivamente yo parto de un punto muy importante y es que nosotras las mujeres le debemos nuestra identidad de mujeres a los hombres tuvimos un papá que fue el que definió a nivel biológico, verdad que nosotros podamos ser XX, verdad, de esos cromosomas XX y el hombre es el único que tiene los cromosomas XY por lo tanto le debemos a los hombres, a nuestros padres el hecho de ser mujeres y tener el privilegio de ser mujeres y ser muy amadas por los hombres y muy queridas y muy consentidas en muchas ocasiones y que interesante lo que tú has dicho, entonces es un acto de reciprocidad el hombre y la mujer, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y deberes Exactamente, y el hecho de que así como la mujer puede hoy recibir estas herramientas, verdad igual son válidas para cualquier hombre que vaya acompañando a su pareja o vaya en representación de alguna empresa perfectamente para entender un poco también cómo puede sacarle el máximo provecho a las féminas dentro de su organización porque las mujeres son muy persistentes las mujeres son, mira, por donde meten la cabeza sacan el cuerpo Y desmayables e incansables Sí, sí, bueno, te cuenta que una mujer se encarga de todo en la casa se encarga de la oficina, se encarga del negocio se encarga del esposo, de sus padres o sea, una mujer es, bueno, una multisidad de labores al mismo tiempo pero es importante que ella sepa cuáles son las herramientas cuáles son sus recursos y los pueda utilizar de la manera más idónea y no que, por ejemplo, el miedo o la incertidumbre o la frustración en algunos momentos que nos puede suceder le trunquen ese camino de éxito que toda mujer puede disfrutar Qué interesante, de verdad, Ossi Borges Vamos entonces a estar atentos siempre a esos temas que son de mucha importancia y relevancia para el desarrollo de la mujer Entonces, la invitación nuevamente, finalmente para las mujeres que deseen participar esta noche de esta convocatoria abierta Bien, hoy a las 7 de la noche en el Colegio de Ingenieros es entrada libre, así que estamos invitando a todas las mujeres corran la voz, dígansele a sus amigas, a sus familiares llévense a toda mujer que se encuentren en el camino llévense a esta conferencia porque estamos dos líderes del coaching compartiendo una terima muy especial para ustedes así que, bueno, las esperamos Muy bien, gracias estuvo con nosotros Ossi Borges invitando pues a todas las mujeres para que puedan sentirse mucho más empoderadas valoradas para la sociedad y también iniciar proyectos de emprendimiento Gracias nuevamente, Ossi hacemos una pausa y regresamos en UPAO Noticias Edición Mediodía ¡Gracias!